La mañana de este miércoles, 27 ganaderos del municipio de Villanueva y expriistas de dicho municipio declararon su apoyo al candidato del partido de Morena, David Monreal. Manifestar nuestras inquietudes, nuestra solidaridad con el licenciado David Monreal y atinadamente, como dice mi compañera, vemos una gran posibilidad de que ahora sí le haga justicia la revolución a los campesinos y a los ganaderos, a los pequeños campesinos y pequeños ganaderos de Villanueva, así como de todo el Estado. Vemos una gran oportunidad con el licenciado David Monreal en esta etapa, en este próximo proceso electoral, en donde estamos convencidos, la mayoría del Estado, porque hay muchos expriistas y muchos perdistas y panistas que se están sumando cada día, cada día, 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 con el proyecto del licenciado David. Yo quiero, desde esto, aquí, en este momento, expresar mi apoyo incondicional con el licenciado David. Desde la anterior contienda, cuando tuvo él a bien manifestar su deseo de gobernar el Estado, participamos también muchos de los que estamos aquí con él. Informaron que dicha decisión de respaldar al excoordinador nacional de ganadería se debe ante los buenos resultados y, sobre todo, por su sencillez. Esta vez sí vamos a tener a un gobernador que sea de la gente del campo, que sea sencillo, que sea honesto, como nos lo ha manifestado, y los resultados ya los vimos cuando él fue presidente del municipio de Ofendillo. Entonces, yo quiero agradecer aquí a mis compañeros villanoveses, que están allí de uno de algunas comunidades, como es la señora Irene de Tallagua. Por aquí están otras señoras también que vienen a manifestar su apoyo incondicional y su respaldo para el proyecto del licenciado David. Está Pancho Reveles, el presidente de la ganadera, y hay muchos compañeros, amigos, todos, que comparten la idea. Entonces, ¿cuánto? Muchas gracias por la oportunidad. El presidente de la ganadería del municipio de Villanueva declaró que el gobierno actual no les ha brindado apoyo y que, por ende, toman la decisión de apoyar la campaña de Monreal. Los ganaderos están muy olvidados allí, en el municipio de Villanueva. Allí nunca nos han echado la mano. Yo siempre he estado trabajando y siempre, cuando han tenido mis ganones, he estado con todo el fin y de echarle muchas ganas a trabajar. Pero nos ha tocado que en este gobierno no nos han apoyado con nada. Por eso tomamos la decisión de irnos al proyecto del licenciado David Mondial. Y muchas gracias. Para Canal 15, Monserrat Peña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!